Este pasado sábado 23 de febrero, la ciudad de Jaya Lía celebró su noveno festival de arte, Art on Pond. El festival se extendió desde la Nueva Calle hasta Oquichoro. 50 artistas locales exhibieron piezas originales desde el mediodía. Algunos exhibían sus óleos, dibujos y artes manuales. Y otros, sus fotografías y esculturas. Más de un artista decidió pintar en vivo y demostrar su habilidad artística en frente del público en asistencia. Al mismo tiempo, una variedad de entretenimiento estaba disponible para el deleite de todos. Y no solo en el escenario, pero también en las calles. Se podía encontrar un zancudo, malabarista y bailarines de salsa y música moderna. Para satisfacer el apetito de todos aquellos que tenían hambre, había en asistencia más de 18 camiones de comida o mejor conocido como los food trucks. Para los amantes del auto y motocicletas estaba el Home Classic, con alrededor de 100 autos clásicos y 30 motocicletas. Pero tal vez, los que más disfrutaron fueron los niños. En la zona de niños de Menchie's Frozen Yogurt, adonde habían actividades divertidas, incluyendo artesanías, entretenimientos en vivo en el escenario, casas para brincar y paredes para escalar. La entrada para el festival fue gratis y el festival terminó a las 10 de la noche.